Así está el río Medellín, a la altura de la Macarena, está que se sale, así está el río, está que se sale el río. A ver el río Medellín como está lleno, se está saliendo el río Medellín, en San Juan. Mantener la seguridad durante la temporada de lluvias es una labor que involucra a todos los ciudadanos. Esta época del año puede acarrear algunos riesgos en la casa, al transitar por la calle o manejar, si no se toman en cuenta algunas medidas precautorias. Desde el Dagred siempre hemos realizado recomendaciones y hemos hecho campañas con la temporada de lluvias, frente al cuidado con el pavimento mojado, cuidado con las cuencas, con el monitoreo de las quebradas y las crecientes súbitas que se generan cuando hay altas precipitaciones en la ciudad, revisar las construcciones cuando hacemos construcciones que no están acorde a los lineamientos de la administración municipal. Eso es lo que más nos genera los deslizamientos de tierra y los movimientos en masa en la ciudad de Medellín. Es importante también acudir a la autoridad cuando queramos generar recomendaciones frente a la recogida de las basuras, siempre tener la disposición de residuos sólidos en los puntos dispuestos por el municipio de Medellín y nada, siempre activarse a través de la línea del 123 cuando ocurran estos incidentes para nosotros generar esa respuesta de manera oportuna en la ciudad. Recuerde mantenerse alerta a los comunicados de las autoridades. Barre las banquetas y tenerlas libres de desechos para evitar que se genere algún encharcamiento. No utilice el agua de lluvia ya que puede estar contaminada por aguas negras o químicos e hidrocarburos. También puede ser electrificada por líneas caídas o subterráneas. La práctica de los banqueos deben estar acordes a los alineamientos que se generan desde la administración municipal, contar con las respectivas licencias. Esa es una práctica hoy que realmente es muy recurrente y es la que más movimientos en masa nos genera en la ciudad de Medellín. Y es muy nociva porque eventualmente cuando se generan los incidentes puede incluso generar la muerte de las personas. Entonces realmente es importante entender la necesidad de estar siempre acorde con las recomendaciones que desde la administración se puedan hacer y construir en zonas donde se pueda disponer del uso del suelo y no construir en zonas de invasión o que tengan zonas de mitigación o zonas de alto riesgo no mitigable que generan estos incidentes en la ciudad de Medellín. Al transitar por la calle sea precavido. Evite correr si empieza a llover. No se resguarde de la lluvia debajo de los árboles. Utilice puentes y zonas peatonales. No trate de cruzar por corrientes de agua. Extreme precauciones al utilizar el transporte público. Si conduce no olvide nunca estacionarse debajo de los árboles o líneas eléctricas. Conduzca por debajo de los límites de velocidad. Use siempre cinturón de seguridad. Por ningún motivo circule por zonas inundadas. Revise que todas las luces del vehículo funcionen y úselas bajo la lluvia, incluso al ser de día. En caso de semáforos descompuestos, haga alto total y cruce con precaución. Recuerde que el autocuidado juega un papel importante para su seguridad, familiares y vecinos. contrôl de la naranja.